Miren, el amor en esta familia no hace falta, pero debido a la condición mental de alguno de sus miembros, se les ha dificultado poder salir adelante. Conozca la historia completa de la familia Montes a continuación. En las calles del Cantón El Jocotón, en Coatepeque, encontramos deambulando a Deniz, un joven de 19 años, quien padece de retraso mental y una deformación en su columna. Blanca Montes es la madre del joven, ella también posee cierto retraso. Pero Deniz no es el único hijo que sufre esta discapacidad. También Carmen, una de las hijas mayores, que con el tiempo ha aprendido a hacer oficios de la casa. La familia sufre de escasos recursos y a esto agregamos a la madre de Blanca, una anciana de 92 años que está postrada en una cama que necesita diversos medicamentos. La comida o medicina también, es lo que uno necesita. La comida también, es lo mejor la comida. Yo soy sobrina de Matías Montes y nosotros siempre hemos estado pendientes de ella, porque siempre han andado con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero que ellas, pues casi toda la familia de ellos tienen un retraso intelectual. Le dejaron los cinco hijos y los que se los dejaron, pues ya después vergüenza les dio, ¿verdad? Hacerse cargo de los hijos de ella, ¿verdad? ¿No, no, ella no, o sea que ella no, ella fue un abuso que cometieron con ella en todo momento, pues verdad. Existe mucho amor en esta familia, pero la ayuda con víveres y recursos para su comodidad también es necesaria. Si usted desea colaborar, puede hacerlo comunicándose al número 7848 1078 o al 6127 5185. La familia Montes se lo agradecerá. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Florencia Landa Verde, Noticias, Cuatro Visión.